Hola, bienvenidos. Hoy les muestro unas pequeñas compras que realicé en Bodega Urrera. Estuve comprando un tan de mandarina con un precio de 3 pesos con 10 centavos, rin de 2 litros, no necesita azúcar. También estuve comprando un polvo para preparar bebida sabor jamaica de la marca Great Value con un precio de 3 pesos con 80 centavos. También compré un sobre de gelatina de la marca Salles de 120 gramos sabor fresa para preparar en agua. Esta tuvo un precio de 10 pesos. También compré lo que es una aurrera margarina sin sal de 90 gramos con un precio de 9 pesos con 50 centavos. También estuve comprando dos cajitas de leche Santa Clara. De 135 mililitros, leche saborizada edición algodón, fantasía. Por los dos fueron 10 pesos. También estuve comprando un aceite vegetal comestible de la marca Urrera de 450 mililitros con un precio de 22 pesos. También compré lo que es un café soluble legal de 50 gramos con un precio de 18 pesos con 50 centavos. También estuve comprando un kilo de tortillas con un kilo de tortillas con un precio de 13 pesos. También compramos este accesorio para celular con un precio de 20 pesos. Y estuvimos comprando unas alitas adobadas que fueron 43 pesos con 16 centavos. Son 436 kilogramos. También estuve comprando pierna y muslo. Fueron 25 pesos con 84 centavos en 680 kilogramos. Y el total de la compra fue de 171 pesos con 90 centavos. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!